¿Cómo se va a bajar la inflación? Ahora terminaron coincidiendo con Massa en la crítica a Milley, ¿eh? No, no, no. Pero Massa es el responsable. Massa es el responsable. Milley, en vez de actuar como un candidato a presidente, actúa como si fuera un asesor de una cueva de dinero. Digamos, no me parece que está a la altura de la circunstancia. Digamos, él no puede decir, como yo escuché ayer a varios libertarios, decir, lo dijo toda la vida. Lo que vos decís toda la vida, siendo una persona que va a un panel de un programa de televisión, no tiene nada que ver con lo que vos decís cuando sos candidato a presidente de la Nación. La envergadura de tu discurso y la llegada de tu discurso cambia total y absolutamente. Entonces, Milley toma una actitud, digamos, irresponsable, que no debe tomar un candidato a presidente, sin duda.